¿Qué es el martirio? Sí, tiene sentido porque el martirio es una realidad que continúa aconteciendo hoy. Desde los comienzos del cristianismo existe y se sufre persecución a causa del Evangelio. Los mártires, como testigos del amor, son la máxima expresión del seguimiento de Cristo. Donando su vida, manifiestan la fuerza del amor por los demás. Son los que hacen creíble la fe y los que hacen creíble a la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, son muchos los consagrados y los laicos cristianos que han entregado su vida y forman parte del martirologio latinoamericano. En realidad, el número de mártires de los últimos tiempos es mayor que el número de mártires durante la persecución del Imperio Romano. Los mártires siempre son una amenaza para el sistema establecido. Santa Teresa pedía a sus monjas que fueran amigas fuertes de Dios porque solo desde esa relación podían ser felices, descubrir el sentido de la vida religiosa y por otro lado realizar la renovación que necesitaba la vida consagrada y carmelitana. Las mártires son contempladas desde esta perspectiva porque realmente solo desde ella pudieron vivir la amenaza y enfrentar la muerte. Por eso se han convertido en profetas, en luz que ilumina nuestra vida cristiana y en manantial que renueva nuestras fuerzas en el combate de la fe y la entrega. Bueno, son varios los aspectos que ellas tienen en común. Por un lado, viven una espiritualidad de la resistencia que deriva de la espiritualidad de la encarnación porque la encarnación es la forma de resistencia de Dios al pecado del mundo. Es la forma en que Dios denuncia el mal de este mundo. Por otro lado, viven el don del discernimiento que les permite decidir y optar para ver si huyen o permanecen ante la realidad de las amenazas y el posible asesinato. Son mujeres que sobresalen por el cuidado de los demás, por el cuidado de los débiles, la defensa de los derechos humanos, de la justicia y de todo lo que es signo de vida. Son mujeres que viven con Honduras las relaciones comunitarias y la amistad entre ellas. Son mujeres de opciones radicales, las seis que me has nombrado. La invisibilidad de la mujer en la Iglesia es una realidad muy visible. Lo que es visible es la realidad de su invisibilidad. Las Iglesias reformadas en este sentido han ido dando pasos significativos y la Iglesia católica romana tiene una deuda con nosotras. Ha sido importante algunas declaraciones del Papa Francisco cuando dice la pena que le da cuando la mujer se convierte o su papel en la Iglesia se convierte en servidumbre y no en servicio. También ha anunciado la posibilidad de nombrar encargos importantes de responsabilidad en la Santa Sede a mujeres. Y por otro lado, el 12 de mayo, ante la propuesta de la Unión de Superiores Religiosas de formar una comisión para revisar el diaconado femenino en la primitiva Iglesia, el Papa se comprometió a nombrar esa comisión. Nosotros tenemos que tener siempre como punto de partida la acción de Jesús, cómo Jesús rompe con el orden establecido en relación con la mujer y las mujeres se convierten en sus discípulas y amigas, en sus seguidoras, en aquellas mujeres que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, que lo sostienen en su vida. También debemos revisar las cartas de Pablo y la función de mujeres muy importantes en la función de evangelización en la Iglesia, como Febe, Junia, Priscila, también en Hechos de los Apóstoles, está María de Nazaret reunida con otras mujeres, están las hijas de Felipe que profetizan, está Priscila, no, Tabita. En su casa existe una comunidad que atiende a los indigentes. Es importante para una transformación revisar la imagen de Dios, nuestra hermenéutica y el lenguaje que emplea.